Hola amigos, en el vídeo de hoy vamos a hablar de la hipertensión o exceso de presión en la sangre que corre por las venas. Os voy a dar dos remedios. Para el primero necesitamos un vaso de agua y 7 hojas de olivo. Ponemos el agua al fuego, cuando hierva echamos las hojas de olivo y apagamos, dejamos reposar y tomamos mejor después de las comidas. Para el segundo remedio necesitamos una cebolla, 6 dientes de ajo y el zumo de 2 limones. Troceamos los ajos y la cebolla lo más fino posible. Exprimimos un limón, mezclamos todo y echamos agua hasta cubrir. Dejamos macerar toda la noche y al día siguiente exprimimos el otro limón, añadiendolo al macerado. Colamos y tomamos en ayunas. Muchas gracias por ver mis vídeos, espero que os gusten, si es así pinchen en me gusta, suscríbanse y hasta la próxima.